Después la organización Mar por Cuba le rindió un sentido homenaje al que asistieron expresos políticos, líderes del exilio y la congresista Ileana Rosletting. Es tan fácil hablar en contra de los hermanos Castro aquí, en contra de lo que está pasando en Cuba, pero hacerlo dentro de Cuba, recibiendo palos, recibiendo detenciones, que sus familiares que están recibiendo sentencias también y después puestan libertad sigan luchando. Es un mensaje de solidaridad.